hola jóvenes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chico noche a este vídeo que comillas especial de ganning sin impag en el que vamos a jugar la misión legendaria de ayato vale que viene ser esta que está aquí porque hoy ha entrado un evento nuevo que es este que está aquí que como podéis ver ahí abajo dice completa hoja se caen de bueno el evento de ayato vale por si lo que es la misión legendaria dato porque si no no me da acceso al evento vale y bueno como ya me cansado del genshin o sea no digo que sea el juego malo ni nada de eso digo que me cansado de las chapas que nos meten estos cojones ya literal estoy muy cabreado con el genshin ya con este sistema porque me da mucha rabia tío que cada vez que haces cualquier cosa sea un evento de mierda o cualquier cosa que te meten unas chapas de 10 minutos 5 que no tienen nada que ver con la historia que que la mejor de de cinco minutos de conversación lo único que te importa son las dos últimas frases sabes entonces lo que voy a hacer a partir de ahora básicamente es pasar las conversaciones y punto y me voy a la misión y hasta tío este es todo el paso de la historia pero igual me la suda lo siento por el que quiera leerla chicos yo le voy a pasar el que quiera leer la que vaya produciendo el vídeo vale con él en youtube y vaya leyendo la historia pero yo paso literal es que me da igual qué pasó de que me metan chapa tío qué pasó que no que me niego ya es cierto ya tío ya aguanta mucho y paso es que me la pereza tío me da mucha pereza y te meten un montón de chapa que te sobra la mitad y me da ya lo visteis con sima cuando jugué hace poco sima que subí todos los vídeos y tal y desde la historia y visteis que el cabreo que cogí porque de todo lo que me contaban me sobraba la mitad cuando la tía por ejemplo se puso a contarme la historia dio que sea de un libro de no sé qué que después de cinco minutos hablando de cinco minutos que el personaje dijo al final ay perdona que estaba divagando y ya luego me dio la misión tío el resto me sobra sabes pues eso pues ya estoy esto lo juego de eso porque lleva haciendo el juego eso desde que salió vale y ya no ya me cansado no puedo más con esto así que paso así que vamos a la visión es rápido y punto bueno esta misión empieza aquí en con cáncer y vale aquí lo que pasa que bueno con cáncer y no aquí en medio entre cáncer y bueno si te pegas aquí básicamente y te acercas como para cáncer y te salta a la visión vale que se te encuentras estos dos hablando diciendo que hay dos personas que se van a casar vale entonces tú te ofreces voluntario esto que me saltó solo porque como pasé por allí en las comisiones te saltan solas y no pude grabarlo pues lo explico te dicen que se van a casar dos personajes y una tía no y que no sabes si es verdad y tal entonces tú como dices yo soy colega de hallaca me ofrezco voluntario para saber la verdad entonces dice que esta gente a pues quedamos aquí en la hacienda está de esta gente de los camisatos y comprobamos lo que es la versión entonces estamos aquí y me han dicho esta gente bueno nosotros nos quedamos aquí que no da miedo entrar ahí ve tú sabes y haz tus mierdas y yo digo vale ok pues voy a entrar y voy a hacer mis mierdas por cierto no sé si tengo subido el nivel del juego porque como siempre lo bajo cuántito chicos mira veis lo tengo ya bajado vamos a seguir la historia vamos allá que tengo que hacer puedes ir aquí vamos a ver vuelvo a decir voy a pasar la historia rápido me niego con él yo no lo voy a leer así lo digo paso ya estoy hasta las pelotas tienen me niego a comer más chapa en este juego de verdad mira que me gusta el juego tío lo juro que me encanta pero es que no aguanto la chapa que me meten tío que no aguanto que metan tanta chapa que no tío a mí me tienes que decir haz esto esto y esto y voy lo hago punto y no me metas diez minutos de mierda para decirme lo que tengo que hacer tío que es que es que me tocan los huevos que es la presentación de él la presentación de él no Saludos, viajero. Ayaka habla de ti constantemente. Finalmente, hoy es el día. Soy el presidente del clan Kamisato y el comisionero de Yashiro. Kamisato Ayata. Saludos, ambos. Ayaka está fuera hoy. No estoy leyendo nada. El que quiera leer, que vaya pausando el vídeo, lo lea. Yo ya paso, chicos, en serio. Me niego a comer chapa, de verdad. Porque estas misiones duran una puta hora y solo por leer, tío. Me parece disculpar por Dios, chicos, de verdad. Pero ya aguantando ya esto, dice que salió el juego y dice esto a los cojones, tío. Me niego. A Alfred le pasa igual, por ejemplo. Y a dos o tres colegas míos le pasa igual. Están ya hasta los cojones de esto. Y es que es normal, tío. Es que meten demasiada chapa, tío. Te vas a cualquier otro juego y no te meten tanta mieta. Es que, de verdad, es que es horrible. Si lo hicieran, por ejemplo, como en el Lost Ark, que es otro MMO, que te dicen, te meten un par de minutos de chapa o tres de la historia principal y siguen las misiones. Y al rato ya, yo qué sé, cinco o diez minutos de haber hecho tus misiones y tal, pues te meten otros dos o tres minutos de chapa y sigues con la misión y así. Y así la historia no se te hace pesada, la disfrutas y estás jugando y estás divirtiéndote. Pero es que esto, tío, es que es chapa y ya está. O sea, te meten una hora de conversación, una hora y si acaso una pelea en toda la hora que dices tú, tío, vete a la mierda, ¿sabes? Pues si estoy a estas pelotas de eso, ya me ha cabreado ya esto y ya no aguanto más y así que a partir de ahora hago esto. Es que paso de la historia del juego, me da igual. Me niego. Es que me niego, tío. Me niego, las paso rápido y hasta el que quiera leerlas, como he dicho, que vaya produciendo el vídeo y lo vaya leyendo, ¿vale, chicos? Pero yo me niego, tío. Ya me ha cansado demasiado. Llevo ya un año y pico aguantando lo mismo y esto está oscura, tío, de verdad. Mira que yo tengo paciencia, que lo sabéis, que tengo mucha paciencia, pero es que me ha tocado ya la moral, tío. Ha llegado a mi límite, ¿vale? No puedo más con esto. Con las misiones y la chapa y la chapa y la chapa para una pelea de mierda. Chapa, 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 tío, que no quiero más chapa, que me da igual, que no quiero más conversación, que me dejéis. Decidme, ve aquí, haz aquello y punto. Como cualquier juego y ya está. Venga, venga, ok, un pin, dale. Vamos, venga, sí, sí. Ok. Ajá. Ok. Ok, bien, como tú digas, venga. Vais a ver que esto que normalmente se tarda en hacer, normalmente las misiones de hacer legendarias se tardan una hora. Pues haciendo esto que estoy haciendo no voy a tardar ni media hora, ya veréis. Para que veáis la diferencia que hay de estar leyendo la chapa a pasar rápido. Ojo, que no digo que sea mala ni nada de eso y que sí que es divertida, que es entretenida, no te digo que no, pero tío, te meten unas chapas que muchas veces la mitad de lo que te cuentan te sobra, que no viene a cuento, tío. Y me toca la moral y me cansa, de verdad, y estoy ya cansado de esto, tío, no puedo más con esto. Es que ya me tiene, me ha desgastado ya, ya se ha comido toda la poca paciencia que me quedaba ya y encima, lo que son las misiones de cima que me tienen las chapas, te digo, ahí ya acabaron con toda mi paciencia. Tío, ya dije, mira, paso. A partir de ahora den por culo, es que no puedo más. Paso de las conversaciones, mi niego, tío. Me da igual la historia, paso. Paso, paso. Leeré la principal, que es la importante, y las demás, pasarlo. Incluido legendarias, eh. ¡Bien, es un buen placer! ¡Hola, ahí! ¡Vamos a celebrarles con vuestras! Desde el incidente con los Taka, estoy todavía aclimate en la posición de... Estás demasiado modesta. Estoy muy falto, pero... ¡He, he! Pues, seguramente estás haciendo grandes... ¡Vale, ahora! ¡Oh! ¡Pardóname, yo... ¡Estás perfectamente bien! ¡Es una ocasión de alegría! ¡Vale! Daos cuenta que no me meten ni una pelea Todo el rato es conversación ¿Veis lo que os digo? Todo conversación, todo conversación Me van a meter una pelea, si acaso O un dominio con dos o tres peleas Ya está, ya veréis Siempre es igual, siempre Desde que salió el juego, siempre es igual Y es lo que me da coraje, tío Y es que ya no puedo, tío Es que te meten una chapa que flipas Es que de verdad, tío Una hora de conversación, tío Que acaba amargado Yo acabo amargado ya, tío Y me niego a perder una hora más de mi vida Comiéndome chapa que no sirve de nada ni la mitad Así que la paso rápido Hago la pelea y punto Venga No, yo diría Que me da igual Yo digo, al que quiera leerla Que vaya pausando el vídeo, ¿vale? Pero yo a partir de ahora En todo Menos la historia principal Que eso sí que lo veremos bien Porque es lo que más me interesa Todo lo demás Lo voy a pasar así rápido, ¿eh? Del tirado, me da igual Es que me niego, tío Me niego Siento mucho, chicos De verdad que le moleste Pero es lo que hay No puedo, tío Me ha cansado ya, tío Me ha cansado ya, tío Ha podido ir con mi paciencia Me ha aguantado un año y pico, ¿vale? Que lleva el juego ya con esto Y es que ya lo aguanto más, tío Es que me digo Y es que encima ya me fue la gota Que como el vaso, tío Cuando la tía se puso a hablar Me da los libros de no sé qué De su puta madre Que se pegó un rato hablándome de eso Pero un rato de la hostia Y luego me dijo Ay, perdona Que he ido por las ramas Y ya luego me contó Lo que tenía que hacer Que también duró la chapa un rato Y que mira, hasta aquí llegué Que no puedo más, tío Me niego a seguir con esta mierda Así que a partir de ahora Ya digo, paso a la misión A quien quiera leer la que pause el vídeo Y ya está Pero yo me niego a leerlas Vamos Mira, mira En mi opinión En mi opinión Llego dos obstáculos en este caso Primero, segundo Y más importante Si nos intervenimos Sin suerte Tú tienes un punto ¿Cómo? Todo en el mundo se intercone Lo que parece como un simple En el resultado Es el resultado De diversos conflictos Reasons Sear la verdad Esa es una verdad Esa es una verdad Mi opinión Es algo Si el resultado Es positivo Y no No sabemos Ya Ches Tengo que decir Estoy impresionado Con tu habilidad ¿Veis lo que os digo? ¿Veis toda la chapa que están metiendo? ¿Lo estáis viendo, no? Es que no es divertido Que te metan tantas chapa, tío Sin una pelea de por medio Sin una misión Que yo que se ve aquí Hace aquello un minijuego Un algo, tío Algo, no Chapa, 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 chapa Y si acaso ya Cuando ya llevas más de media hora de chapa Te voy a meter una pelea No voy a ser que te aburra, ¿sabes? Y luego otra media hora de chapa, tío Es que a mí me cansa esto, tío Que vuelvo a decir Que no es que estoy diciendo Que el juego es bueno Que me gusta Que es maravilloso Que me encanta Que no es que lo odien a eso Lo que pasa es que lo que no me gusta Es la chapa, tío Que te meten una barbaridad De texto Que no te vinan ni a cuenta Ni la mitad Te sobra Es que te sobra siempre La mitad de todo lo que te dicen Y a mí ya me tiene hasta las pelotas Es que no aguanto más, tío Es que paso, de verdad Yo lo siento mucho, de verdad, chicos De verdad Al que le moleste Lo siento Pero ya digo Yo paso de leerlas No estoy leyendo nada Estoy pasando las conversaciones Y punto Yo del que quiera leerla a vosotros Que vaya pausando el vídeo Y la disfrute Y lo goce, ¿vale? Pero yo paso Es que me niego, me niego He llegado a mi límite, tío Mira que tengo paciencia Pues ha conseguido este juego Romper esa paciencia Después de un año y pico, ¿sabes? Debo ser aguantado Would Lady Hiragi happen to be eva... All lady is entertaining But please, do come in Hey, my mother's not You misunderstand We don't wish to impose Apologies for the interruption While you're busy with preparations Nonsense, Commissioner We're merely doing the best we can When the time comes We'll invite a... That sounds splendid We'll leave you to it Take care, Commissioner No, no, no 60 metros Venga, vamos Hence why I dislike small talk Our timing was not ideal But, never mind Oh, it's Tomoki Oh, vaya Tomoki De toda la vida Ah, it's you Good, it seems like you're always showing up with the VIP Oh, yes, Tomoki No te oyes Yep, we tried to dongle milk a while Mm-hmm Ah, I see I caught wind of this dongle milk Uh, uh, very interesting Yes I always ordered one of his When I noticed he had set up shop in Rito Oh, thanks to you all My... gave me the confidence to decide That I'm gonna... On the one hand What did more people... So, I gave it a lot of thought Sounds interesting I've decided to give complete creative control As well as dongle I now offer... They know you'll go well with milk They're talking about food Look at that What I don't care about the food Look at what I say, man It's that I don't care about the food What the whole idea was What the whole idea was What the whole idea was The thing was What the fuck was What I say What I tell you to do What the hell is to do And do nothing to do Hemos visto unos bichos que están en tal dominio Voy a acabar con ellos Vas, lo haces, punto, me das mi premio Y ya está, tío No, me tienes que meter, chapa Hablándome de comida, ingredientes y cosas Que me la suda completamente Pues no, ¿sabes? Pues te la tienes que comer Una hora en amar la bolita Venga, pues nada Por lo que tú quieras, tío Me la suda, ¿quieres que te diga? ¿Qué paso? Es que me viene igual ya Es que todo esto sobra, tío I think it tastes all right It makes Taste is your key concern, yes Well said If I could, yes Having my sister attend public One or two things Let's continue this discussion I noticed something before we left the Hiragi No, it was just naturally They responded, but What do you mean? Hiragi Shinsuke is, Hiragi Chisato But they didn't mention a word I imagine they didn't want to discuss With a close eye on them Yes, sir Wow, where did you come from? This is one of my most trusted Merely doing my duty, sir Keep a close watch on the clan well received Oh, and I almost As you wish, sir Oh, no, poor Tom Sir Kamisato Lady Hiragi's previous Thank you kindly Let's go and see Hiragi Venga, vamos Madre mía Estamos lejos de eso, ¿qué? Ahí, ahí, ahí Vale Volvamos a hablar con esta gente TIIreeing TIIing Tire–Tire–Tire–Tire–Tire–TIC Mira, aceite por analizarse a esta mujer Está la que nos dio el informe Nos consiguió el permiso para poder salir de esta NºC Que�i Bienvenida de verte Se supone que va a casar Esta es la que Se supone que se va a casar Llevamos 16 minutos y medio de chapa, ¿eh? Bueno, ponle 15, ¿vale? Vamos a quitarle un minuto y pico de la introducción del capítulo 15 minutos de chapa, todo lo veis, ¿no? Y porque lo estoy pasando rápido Si lo estuviera leyendo ya veríamos ya media hora ¿Pero veis lo que os digo? Que es chapa, chapa, chapa Más conversación y texto y texto y texto y texto Qué diversión tiene tanto texto, tío Para esto me cojo un puto libro y me doy un libro, tío Que es lo que es más divertido, ¿sabes? No sé Hombre, una novela gráfica, mejor, no sé Pero... Pero... Fancy lettering, dices, ¿no? Así que yo entiendo que si no hubiera sido por esta letra... Cuando se trata de eso... Sir Kujo mantiene que la letra fue penada por tu... ¿Huh? De todas formas, es maravilloso ver cuánto... ¿Quién sabe? Quizás Sir Kujo fue el que estaba muy lento ¿No? Hmm... Me entiendo... Pero... Mi posición... Es... ...máter... Pero ahora... La casación es la decisión más importante de tu vida Es también parte de la Comisión de Yashiro para ayudar a la gente a través de las dificultades Ay, mía, qué chapa, tío Qué barbaridad, ¿eh? ¿Os veis, eh? ¿Veis toda la chapa que metes? Es que es brutalísimo, tío Siempre igual, ¿eh? Siempre lo mismo, tío Todas las misiones de este juego que te meten de historia De misiones legendarias De todo, siempre Un evento, cualquier evento Una barbaridad de texto de chapa para una mierda En vez de decirme lo que tengo que hacer, tío Ya está O por lo menos la mitad de la chapa que me metes Yo qué sé Es que me metes una hora de chapa para nada, tío Para una pelea, si acaso En una hora, tío Es que me cansa ya, tío Estoy cansado ya de esto, de verdad No, 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 no Como esperaba, no pueden acceder a dejar esta operación. Yuragi Chisato ha sido persuadido, pero, después de que Chisato... ¿Pero por qué lo sospecharon? Alguien estaba eavesdropping... ¡Oh! No, ¿qué? ¡Ah! Pero... Creo que es así. Su danza fue tan pasiva, en pesar de todo esto. Cuando ella formalmente se convierte en el... ¡Huh! ¡Margados! Es más fácil dicho que hecho. Nos, mientras tanto, estamos en la abierta. Si intentemos parar esta pelea, ya está bien. Si la primera cosa es la primera, dime dónde está Shinojo. Venga. Que tiene que ser castigado, ¿no? Pues venga. Cuatrocientos metros. Ahí creo que vamos a tener que pelear ya. La única pelea de estos, supongo, como siempre, vamos. Puede ser un dominio. Puede. No me extrañaría, como siempre, vamos. No me extrañaría, como siempre, vamos. Bueno, la pelea que os decía, ¿veis? No me lo dejan usar allá todo ¡Oh pues! Para matar grupos de enemigos mola ya todo, eh. No está nada mal la verdad. Y el rapidillo, para allá está. ¿Dónde está? ¿Tanuki? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tanuki? Ok. Esta caja pues ha roto las que había. Vaya, he encontrado la llave de la jaula. Madre mía, qué cosas. ¡Oh, gracias! O si no, hemos acabado ya. No lo sé. Aunque tiene pinta de que vamos a acabar haciendo dominio de esos típicos que meten de vez en cuando. Te parto la cara desgraciado. No. 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 Estás llegando más fuera de tus fronteras. Yo creo que estás simplemente oposado, así que te vienes aquí con la... Déjame ser cristal claro. Los noticias ya han sido enviados. La mayoría del público quiere saber que Kujok quiere que los noticias salgan. Eso es todo. Yo esperaba que... ¡Kamisato Ayoto! Tienes pelea, te parto la cara aquí ahora. Este marido traerá a Kujok. ¿No es posible que Kujok...? ¡Mmm! ¡Buenos mío! Bueno, he aprendido... ¿Te ha pillado? No ha caído nada, pero se nota que le ha pillado. Tienen su esquema. Pero, afortunadamente, estaba preparado... ¡Vamos ver cómo son las cosas en Inazuma City! ¡Volvamos a Inazuma City! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A ver... No creo que quede mucho ya para acabar, ¿eh? Tenemos 26 minutos... Vale, quítale un minuto de introducción del vídeo. 25 minutos... De misión, de chapa... Y eso que la estoy pasando rápida, ¿eh? Imaginaos si no. Es que es lo que os digo, tío. Es que se pasan. Y hemos hecho una pelea, ¿eh? ¡Una! ¡Muchas! He, 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 he... Se parece una perfecta... ¡Pero seguro! Solo me sorprendiz... ¡Pero eso que me parece! ¡Gracias a ellos! ¡Muchas! Deja, la casación definitivamente va a seguir. Es aún demasiado early para hacer esa conclusión. Unos adversarios quieren puro este casamiento por el punto de no return. Venga, vamos, corre. Hola. Bienvenido. Acabo de escuchar que la noticia de mi casal ha sido anunciada oficialmente. Parece que es tan subjetivo que... Sí, sobre eso. Lo sé. Entonces alguien está intentando... Si procedes con la casal, las repercusiones para ti son probabilidades de ser mínimas. He considerado anteriormente esta posibilidad. Pero en el final estamos... Yo entiendo de donde estás llegando, pero para ser francos... O... En otro modo... ... 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 No puedo con tanta chapa, tío. Es que ya me cansa, de verdad. Una vez que nuestros adversarios se realicen, entonces... ... 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 y venga chapa, y venga chapa, y venga conversación y venga tío, cajones quiero jugar, hostias, no leer, quiero jugar para leerme leo un libro, tío, que es que es eso ¿sabes? o pormelo de una manera que sea divertido, tío como por ejemplo Losar, ya digo que la historia de Losar principal es la leche y te la explica en nada te va metiendo 2 o 3 minutos de chapa y luego juegas, cuando ya has jugado un rato, otros 2 o 3 minutos de chapa y así, y te enteras de la historia perfectamente y la disfrutas un montón, a mi me están cantando la historia de Losar y no me cansa ni nada porque no es tan pesado como esto pero es que aquí se pasan, tío, es que te meten en una de chapa y de conversación, macho que es que a mi me quita las ganas, de verdad es que tío, es horrible es que cada vez que veo que sale una misión nueva de estas siempre digo, uff, otra hora de chapa es que siempre es igual, tío es que se me quitan las ganas, me da una pereza que no veas, tío, hacer una misión de estas ¿por qué crees que no he hecho las misiones que tengo pendientes? pues por lo mismo, porque es una chapa que te cagas, tío o es que es comerte un montón de texto para nada una pelea de mierda si acaso, que vas a tener síguele, venga tenemos que seguir este señor sin que me vea ok oye, no hay más 믿o, pero con el miramiento en su imagen parece que es algo mucho más serioso el hombre y sus maridos se parecen bastante intensos por el momento ¿no es que todo es algo excesivo por una casar? Estilo Assassin's Creed Con los tejados Siguiendo al malo ¿Cómo? Ah, que se me ha escapado ¿En serio? Joder A ver Voy a terminar esto rápido ya Me va a ir por culpa de eso ¿Ves eso? ¿Venga? Sir Kujo Kamiji Just came past here With a huge group of people Venga ¿Puedo ser relacionado To the wedding announcement? ¿Puedo ser relacionado To the wedding announcement? Mira que guay ¿Puedo ser? Pero From the look on his face It seems like Something much more serious Esto no se puede hacer Con ningún personaje En el juego normal Seen pretty intense At the moment Isn't it all a bit Excessivo For a wedding ¿Puedo ser relacionado? 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 Venga 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 Tío, que quiero acabar ya Por Dios ¿Qué puede haber sucedido? Ah, espero que es solo Sir Kujo Kamiji Que se preocupa Dios venga Pereza, ¿eh? De verdad La noticia se spreada rápido Pero parece que el miedo de los maestros Pueden estar bien colocados No hay manera de enviar Tienes tantas personas Solo para escortar a la esposa Tengo que investigar Puede ser más absurdo El corriendo así Como esperado Vamos a seguirlo ¿Qué ha pasado? No me digas que se me ha escapado Ah, vale ¿Cómo? Es como el horde Excuse me ¿Has algo ha pasado? Soy un hombre de negocio Paso por... Ah Por favor, no seas alarmado Como el señor Kujo Decidió enviar a la señora Hira Ah, sí We are here to clear the way For Lady Hi... Not just us, either You'll... Sir Kujo holds Lady Hiragi In the highest... I understand We are here to guard the road But really... Wait, no If Lady Hiragi does sleep I must tell Master right away Vamos allá Vamos allá Parece que han confirmado lo que temía, ¿no? Esto o algo así, pero... No lo sé porque no estoy viendo, le digo, pero... Me hago la idea Venga, hasta luego Vale ¿Dónde hay que ir ahora? Vamos a acabar la misión Ya legendaria Ah, no ¿Dónde he dicho? El viento, ni más Espera dos días Dos días, tío Pues nada Pues esperemos dos días Uno Y dos Ah, qué divertido, ¿eh? Madre mía Wow Estoy jugando, vamos Estoy disfrutando Un montón de peleas Vaya voces, ¿eh? Joder Qué increíble, tío ¿Veis lo que os digo? Es que siempre es igual, tío Es chapa, chapa y chapa, tío Es que me cago en la leche Es que me cabrean las misiones ya de este juego así De historia y tal Las legendarias Las normales Es que cabrea, tío Porque es que te meten tanta cantidad de texto Y tan poca diversión Tan poca pelea Tampoco Que es que a mí me amurre, tío Es que me cansa ya Es que no puedo ya, tío Es que estoy a los huevos, de verdad Es que ya paso Es que me ha quitado las ganas completamente ya Habla con tres habitantes, venga A tardes Ya, gracias El último donde está Que arriba ¿Y ahora? A ver qué piensa ella Explicamos todo lo que le ha pasado Bla, bla, bla Como siempre Después de la Comisión de Tenryo Ah, señora Hiragi, aquí estás. Me has asombrado por un segundo. A ver, señor malo. Espera, eres el que... ¿Qué crees que estás haciendo aquí? ¿Estás intentando...? Calma, son mis amigos. ¿Friends? Señora Hiragi, te lo dije. Estas son... Estas son extremadamente importantes. ¿Quién es decir? No tienen un agenda hidden. Está claro que este es el malo, ¿no? Si quieres acusar a que te subraya a... No seas raro. Estás muy fuerte últimamente. Escúchame. Sé todos los ins y outs de todo. El estado de asuntos presente en Rito me muestra que esto no es un orden. Todo lo que necesito es... Entendido, señora. ¿Qué te han pillado, chaval? Quería sacar tajadas de la boda y... Va a ser que no. Estaba tan nerviosa. Pero, sí. Bueno, vamos a esperar y... Está hace un momento. Regresamos. Pero, no, no, no. Ya la pide perdón. No, ahora. Uy, suena mal, ¿eh? Suena secuestro que le van a pasar. Suena mal. ¿Veis? Vamos a ver por qué eso de que ya quieren llevar a esta... Ay, suena mal. Suena mal. A ver. Lo mismo que pelearse con el tonto este. O no, ¿eh? No sé. Parece que quiere pedirle perdón a Ayato. A ver. Esto tiene que ser lo último ya. No creo que te quede mucho más, chicos. Buenas tardes. Ayato, ¿qué tal? ¿Qué pedo con compañía? Yashiro, comisioner. I'm sure you've heard the news. I realize I've greatly offended you with my atrocious actions. I'm sorry, Mr. Matsura. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. So, please. If you would... I know our apology means nothing to you, but we really have nothing else left to offer by this point. Oye, allá el fondo a la izquierda y allá el coquebril ya creo que es un libro, ¿eh? Voy a cogerlo ahora, a ver si puede. Everyone in the entire court... Lady Haragi is indispensable to... So, would it be at all possible for... You make it sound so easy. The Tri-Commission will be to lose face for the Tri-Commission. We... We'll take full response. We'll do everything we can to... Hmm. Madre mía, ¿eh? But the Tri-Commission must always... Entendéis lo de la chapa, ¿verdad? ¿Estáis viendo lo que os digo, no? ¿Cuántas veces hemos peleado en todo lo que llevamos? 40 minutos llevamos, ¿eh? 40 minutos de chapa. Y hemos peleado una vez. Y porque lo estoy pasando rápido. Si no, estamos aquí todavía, vamos. Por lo menos una hora, hora y poco. Es el coraje que da, tío. Es que a mí me tiene ya... Me he quemado esto ya. Por eso lo paso rápido ya. Es que ya es que me da igual. Es que ya la historia me da igual, es que me da igual, tío. Que meten tanta chapa que es que ya me han ganado. Ya, ya, es que no puedo ya. Es que no... Me han quemado, me han quemado. Esperate que verás ahora el evento nuevo, la chapa que nos van a meter en la primera misión, ya veréis. Me ha parecido también. Es que no quiero entrar también. Aún se quedó un golpe en el asiento. Todos pensaban que el clan Kamisato perdonó el poder. Ahora puede ser preposteroso. ¿Has visto? En ese momento, no tenía la decisión de aceptar. No tenía otra decisión. Tengo que honorar mi... No me preocupaba lo que me quedaba. Pero mi familia... Por lo que... Yo creo que ahora sé... Shinnojo me dijo que él me vio lo que estaba en mí. Yo pensaba que la razón por la que me sentí desesperada... Por dios que termine esto ya Joder Es que esto ya de verdad Es que cansa tío Es que cansa Montón de chapa por dios ¿Queréis callaros ya? Vete a tomar por culo tía Por dios Y tú venga muchas gracias Hasta luego Dame el premio y fuera Tío mío Que cansa son tío Con las chapas Joder Venga que sí que está el último ya Venga que sí que sí que sí Quiero dame el premio Venga fuera No Pero el deseo humana siempre... Todo lo que he intentado hacer es asegurar... Otro resultado positivo es que todos reconocen cómo importante lidiar con el Hiragi va a ser más fácil... ¡Espera un segundo! ¿Estás intentando parar? ¿Hm? Yo pensé directamente... Si decidieras dejar tu estancia en algo de una vez, no quería verla sufrir porque ella no lo pensaba. Ahora, ella tiene la oportunidad de... Ok, entonces, creo que tendremos que esperar y ver... Hasta la próxima, ya. Adiós. Sí, adiós, hija... Por Dios, vimos que hemos acabado ya, tío... Por tu madre... Hemos acabado... ¡Ah, es que sigue! ¡Ay, Dios! Hemos acabado... Dime que sí, tío... Por favor... Que no quiero comerme más chapa... 44 minutos, eh... 44 minutos... Hemos acabado... 44 minutos... Y porque lo he pasado rápido... Si no, todavía... Ya digo, hora y cuarto mínimo, eh... Por lo menos, eh... ¡Madre mía, buen hermoso! ¡Qué ascazo! Bueno, podemos conseguir 60 protogenas... Quiero entrar aquí, si puedo... ¿Puedo entrar? Dime que sí, por favor... Es que he visto... Al fondo, en la conversación, en una estantería una cosa a brillar... Y a lo mejor es un libro de esos de colección... A ver si lo puedo coger... Era... Aquí, creo... ¿Ves? Aquí... ¡Ja, ja! He encontrado un libro, ¿veis? Es que lo he visto de fondo... Digo, yo tengo un libro de estos para coleccionar... Lo que me falta, seguro... Ya que estoy hecho un vistazo... Y yo por si hay algún libro más o algo... Bueno, hasta... Toma ahí... Con Hayato... Y... Ya está... Pues ahí os quedáis... ¿Qué queréis que te diga? Vale, chicos... Hemos hecho la misión legendaria de Hayato... Me la he quitado de encima, ¿vale? Porque no vea la chapa que mete... Pero bueno, me la he quitado de encima, ¿vale? Ok... Bien... Entupendo... Vamos a hacer ahora el evento... Porque ahora que he pasado la misión... Tengo acceso al evento nuevo, ¿vale? El evento en cuestión se llama... Festival Irodori... ¿Vale? ¿Qué ente...? ¿Cómo que no? Sueños efímeros... ¿Sueños efímeros? ¿Sueños efímeros? ¿Otro? ¿Cómo? Pero si me pedía ese... ¿What? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea... No solo me obliga a pasarme... La historia legendaria de Hayato... Sino que me está pidiendo... Que me pase la historia legendaria otra... La de... O sea, la de... Lo diré... La de Raiden, tío... O sea, esta... Esta de aquí... Y no solo eso... Sino que cuando me acabe con la de Raiden... Se desbloquea la de Jaemico... Que a lo mejor también me obliga a pasarme esto, tío... Se han pasado, eh... Se han pasado un poquito bastante, chicos... Se les ha ido de las manos, tío... Otra misión legendaria... Son otros 40 minutos mínimo, eh... O sea... ¿Entendéis el cabreo de esto, no? O sea, es que... Joder, tío... ¿Cómo se pasan, colega? ¿Me obligas a pasarme la otra misión también? ¿Ostias? ¿En serio? Para poder jugar un puto evento de mierda... Joder... A ver, es un evento de 17 días... Me da tiempo a jugarlo... Pero, madre mía... Vale, chicas, voy a hacer una cosa... Hoy hemos pasado a misión legendaria de Ayato, ¿vale? Mañana vamos a pasar la otra, ¿vale? A la que me piden ahora... La de esta tía... La de Raiden... Y si podemos mañana... Pues hacemos el evento... Y si me obligan a pasarme a la de Jaemico... Pues pasado pasamos la de Jaemico... Y ya... Pues jugaremos el evento, ¿vale? Como quedan 17 días de evento... No hay problema... No pasa nada... El evento... Siento no enseñar el evento... El primer día que sale... Pero como podéis ver... Es que... No me dejan... Ay, Dios... Pero bueno... Cosas que pasan, chicos... No os preocupéis... Vamos a hacer eso contigo... Y mañana, pues... Pasaremos el otro, ¿vale? Hoy hemos pasado el de Ayato... Mañana pasaremos el de Raiden... La misión legendaria esa... Y... A ver si me dejan jugar el evento... Y si no, pues nada, ¿vale? Dicho esto... A partir de ahora, pues digo... Voy a jugar la... O sea, voy a hacer las cosas de historia así... De rápido, ¿vale? Lo más rápido posible... Siento si le molesta a alguien... Que el que quiera leerlo... Que vaya pausando el vídeo... Pero yo ya no lo soporto más... Porque no veas... 40 putos minutos de chapa... 40, tío... Y lo está pasando rápido... Imagínate si me hubiera estado parando... Leyéndolo tranquilamente... O sea, hora y media larga... O hora y cuarto, por lo menos... Es que me niego, tío... A seguir haciendo eso... Y una sola pelea... Una, tío... Pues es que me quema... Es que a mí esto me quema... Me cansa... No puedo más con ello, chicos... Por eso a partir de ahora... Ya digo... Todas las cosas que tengan que ver con la historia... Lo voy a pasar rápido... Y el que quiera leerlo... Que lo vaya pausando... Y punto... No puedo hacer más... Así es... Bueno, dicho esto... Pues nada más... La chica no se nos despide... Este capítulo... Otra comidas especiales... En el que hemos hecho... La historia legendaria de Ayato... Y además... Como si os ha gustado... Por ahí, comparte y suscribiros... Y el siguiente capítulo... Pues continúa donde le caña... Mañana, ¿vale? Hasta el próximo... Adiós, chicos...